Tus ojos me llevan a la puerta del espacio Tu risa ilumina cada día de mis pasos Y todo lo demás que aún no puedo descifrar es todo lo que amo de ti Y cuando estamos juntos se acaba la mentira Y ahí llega la verdad Y la verdad yo quiero viajar a mil lugares junto a ti Y la verdad yo quiero conocer cómo es vivir con alguien más Y quién mejor que tú ¿Quién mejor que tú? Y la verdad es que no quiero a nadie más que no seas tú Y cuando estoy contigo no siento todos los problemas de antes Y cuando estoy contigo me pierdo y encuentro un universo gigante Y todo lo demás que aún no puedo descifrar es todo lo que amo de ti Y cuando estamos juntos se acaba la mentira y llega la verdad Y la verdad yo quiero viajar a mil lugares junto a ti Y la verdad yo quiero conocer cómo es vivir con alguien más Y quién mejor que tú Y la verdad es que no quiero a nadie más que no seas tú Y la verdad yo quiero viajar a mil lugares junto a ti Y la verdad yo quiero viajar a mil lugares junto a ti Y la verdad yo quiero conocer cómo es vivir con alguien más Y quién mejor que tú Y quién mejor que tú Y quién mejor que tú Y la verdad es que no quiero a nadie más que no seas tú Y quién mejor que tú Gracias.